¿Qué es el proceso de reconstrucción de la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es el proceso de reconstrucción de la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es el proceso de reconstrucción de la vida 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 de la vida? ¿Qué es el proceso de reconstrucción de la vida 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 de la vida? Y pues no hay ninguna manera de decirles, no hay cómo pagarte, ya vete, gracias. Yo no hay dinero. Ah. Es una caída casi del 100%. Es decir, en lo que va de la cuarentena, vamos a llamarle, no he tenido yo ingresos. Normalmente uno empieza a jalarle a los ahorrantes, pero en algún momento se van a acabar. Estuvimos solicitando los apoyos que ofrece el gobierno y no hemos tenido ninguna respuesta. ¿Ese apoyo que anunció el gobierno capitalino no se ha podido tramitar? Lo tramitamos, pero nada más nos dijeron que estaba recibido, no hubo un folio de recepción, no hay ningún documento que avale la solicitud. Nosotros, insisto, estamos trabajando para que puedan, que no haya un retraso por esta situación. Seguimos manteniendo, por ejemplo, los apoyos de renta. Hay edificios que ya están listos para entregar, por ejemplo, y que los vecinos nos dicen, ahorita no nos lo entreguen porque no vamos a poder hacer la mudanza. Seguimos trabajando, que seguimos avanzando en los procesos para el regreso a su vivienda, que está garantizado el recurso de la reconstrucción y que, bueno, lo único que no estamos teniendo son reuniones presenciales y que estamos avanzando a través de medios como estos.